Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo chismecito. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Como que hoy ando muy, mira, acelerada, energética, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que estoy muy contenta. Sabes que a mí me encanta grabar, me encanta, es que a quién no le gusta contar chismes, a mí me encanta contar chismes. Y el día de hoy les traigo una historia. Mira, yo no sé cómo explicarte los sentimientos que siento, vaya, válgame la rebundancia, cuando leo sus historias, porque hay historias que digo, me dan risa, me emociono, me pongo triste, pero hay historias que de verdad digo, ¿cómo pueden existir mamás de este calibre? Como ya leíste en el título del video, mi mamá está embarazada del esposo de mi hermana, de su propia hija. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar con el video. Bueno, esta historia comienza, primero te voy a platicar cómo es que estaba conformada mi familia. Éramos mi mamá, mi papá, un hermano, una hermana, su esposo, que al esposo le pondremos el cucaracho de esta historia, y yo. Bueno, hermana, mi hermana se casa y lamentablemente a los meses mi papá falleció. Fue una noticia terrible para todos, obviamente, porque éramos una familia muy unida, entonces uno de los pilares, pues había ido de este mundo. Pues tiempo después, yo empecé a notar que mi mamá salía muchísimo de fiesta, pero no creas que cada fin, no, no, no. Casi toda la semana se la pasaba de fiesta. Y te voy a decir algo, hermana, vamos aclarando esto. Yo no estaba en contra de que mi mamá rehiciera su vida. Mi papá falleció, sí, lamentablemente, pero mi mamá se quedó, entonces mi mamá tenía que hacer su vida, ¿no? Rehacer su vida y salir, y aparte mi mamá es una mujer muy joven, entonces pues yo no estaba en contra de eso, hermana. Para nada, para nada. Yo por mí, mamá, sal, diviértete, conoce. Entonces mi mamá siempre decía que se salía con, a las fiestas se iba con un amigo del trabajo, con un compañero del trabajo, y pues todos le creíamos esa versión. Y como te digo, yo no tenía nada en contra de que saliera y se divirtiera, pero pues ya hasta después que nos enteramos lo que había pasado. Pero a mí me gustaba ver a mi mamá feliz, y cuando ella salía y se divertía, estaba feliz, y pues eso me tenía feliz a mí también. Al mismo tiempo empecé a notar que el esposo de mi hermana, o sea, mi cuñado, también empezaba a salir bastante hermana, o sea, también empezaba como que a salir mucho al grado de dejar a mi hermana sola con sus dos hijos, porque tenían dos hijos. Entonces, un dato importante es que nosotros siempre nos reuníamos para comer en familia, siempre estábamos juntos para comer en familia, y pues en las comidas yo empezaba a notar como que mi mamá y el esposo de mi hermana, se empezaban a echar miraditas, hermana, pero yo decía, no, ¿cómo vas a pensar eso de tu propia madre? O sea, claro que no, tu mamá, o sea, ¿cómo le va a hacer eso a su hija? O sea, mi hija, quítate eso de la mente, o sea, yo misma me empecé a regañar. Pues total, hermana, que un día me salgo con mi novio, un día normal, casual, y en eso me marca mi hermana. Entonces yo contesto y le digo, bueno, hermana, mi hermana estaba llorando horrible, ni siquiera le entendía lo que estaba diciendo. Y ella que, nada, así gritando, llorando, no entendía, y yo, a ver, cálmate, ¿qué pasó? Yo dije, algo le pasó a mi mamá, algo le pasó a mis sobrinos, no sé, hermana, yo por la mente me pasaron muchas cosas, y me dice, por favor, ven para acá, me urge que llegues. Yo, hermana, dije, es horrible cuando alguien te, o sea, escuchas así a la persona y no sabes qué está pasando y no te dicen porque no pueden hablar, porque están llorando. Entonces eran como, ya sabes, muchos sentimientos encontrados, entonces rápido me fui para mi casa. Llego rapidísimo a mi casa, veo a mi hermana llorando mares, pero llorando de una manera que no te puedo explicar, horrible. Y yo volteé a ver a mi mamá, mi mamá nada más con la cabeza agachada, mi hermana gritándole cosas horribles a mi mamá, y yo como, ¿qué está pasando? Y les dije, a ver, a ver, ya, güey, ¿qué pasó? Necesito que me den una explicación ya porque esto, los nervios me comían, hermana, me consumían. Ay, hermana, pues agárrate, si estás sentada, siéntate. Porque, bueno, cuando por fin mi hermana se calma un poco, para esto el cucaracho, el esposo de mi hermana no estaba, ¿ok? Entonces se calma mi hermana y me dice, lo que pasa es que fui a llevar a los niños al colegio y de regreso me encuentro a mi mamá y a mi esposo teniendo sus cosas que ver, ya te imaginarás qué. Cuando me dice eso mi hermana, yo estaba en shock. O sea, es que, a ver, te lo puedes esperar de una amiga, de alguien más, pero de tu propia madre. Mi mamá solo tenía la cabeza agachada, no decía nada, yo dije, estaba muy decepcionada de mi mamá. O sea, yo te digo, en algún momento yo notaba como que miradas entre el cucaracho y mi mamá, pero yo decía, no. Te digo, yo me regañaba y decía, estás loca, ¿cómo pienso en eso? Mi mamá jamás le haría algo así a su propia hija, algo tan horrible, ¿no? Entonces yo estaba impactada, o sea, imagínate tú, ponte en mi lugar, imagínate todo este escenario, ver a tu hermana llorando, horrible, a tu mamá con la cabeza agachada de no saber qué decir de la vergüenza, de enterarte que tu propia madre se metió con el esposo de su propia hija. O sea, yo no sé cómo explicarte, yo estaba helada, estaba en shock y decepcionada de mi mamá. Si tú crees que ya escuchaste lo más feo y lo impactante de esta historia, no, hermana. A los días regresa el cucaracho con el pretexto de buscar a sus hijos que exigía verlos, ¿no? Entonces no, no fue así. Llegó, pero para convencer a mi hermana de que lo perdonara, que regresaran, que no sé qué, para manipularla. ¿Y qué crees? Mi hermana lo perdonó y regresaron. ¿Sabes qué es lo peor de esta situación, hermana? Y esto es reciente, o sea, te lo cuento reciente, a lo mejor es una historia corta, pero ¿sabes qué es lo peor? Que sí, el cucaracho sigue viviendo con nosotros, pero el cucaracho sigue engañando a mi hermana con mi mamá. Y no es lo peor. Me acabo de enterar hace poco que mi mamá está embarazada del esposo de mi hermana y mi hermana no lo sabe. Pero en esta historia no se acaban las sorpresas, hermana. No. Mi hermana, o sea, a mi hermana no le importa si el cucaracho la sigue engañando con mi mamá o con otras mujeres. No le importa. ¿Sabes por qué? Porque mi hermana está teniendo una relación con su suegro, o sea, con el papá de su esposo. Pero aquí no acaba. Ya como cerecita del pastel, como otra sorpresita más en esta historia, mi hermana tiene una relación con su suegro, pero no es todo. Mi hermana está embarazada del papá de su esposo, o sea, de su suegro. Gracias.